Los integrantes del Congreso del Estado realizaron por primera ocasión en el municipio de Cozumel la sesión solemne para entregar la medalla al mérito de protección ecológica Ramón Bravo Prieto, quien fuera un reconocido oceanógrafo, comunicador, investigador, ecologista, científico, camarógrafo y escritor mexicano, defensor de los ecosistemas marinos, quien obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en 1979. La distinción fue entregada al abogado ambientalista José Luis Funes Izaguirre, quien agradeció haber recibido esta medalla con gran valor, manifestó el diputado Renan Sánchez Tajonar, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso. Cozumel fue elegido por las y los diputados para ser sede y retomar la entrega de la medalla al mérito de protección ecológica Ramón Bravo Prieto, después de más de 20 años. Medalla que reconoce a las personas que destacan en el campo de la investigación, protección y preservación de los ecosistemas marinos. Este 2023 entregamos la medalla al maestro en gestión y conservación de especies, José Luis Pedro Funes Izaguirre, quien es presidente del Consejo Directivo del Fondo Sureste Sostenible, y tiene más de 23 años dedicados al cuidado de los recursos naturales. Por lo anterior, me permito leer el decreto que instituye la medalla al mérito ecológico de protección al medio ambiente Ramón Bravo Prieto, la Honorable Octava Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Decreta, artículo primero, se instituye la medalla al mérito de protección ecológica Ramón Bravo Prieto, para distinguir a las personas que hayan destacado, tanto en el ámbito local, nacional o internacional, en el campo de la investigación, protección y preservación de los ecosistemas marinos. Artículo segundo, el reconocimiento será otorgado por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, por conducto de los representantes de cada uno de los poderes de la entidad, el día 21 de febrero de cada dos años. Artículo tercero, el reconocimiento será otorgado a persona física o moral, que teniendo la calidad de quintanarroense, se distinga por sus acciones para engrandecer el nombre de Quintana Roo, en el campo de la investigación, protección o preservación de los ecosistemas marinos. Para la siguiente entrega de la medalla Ramón Bravo Prieto, el Consejo de Evaluación también emitirá una convocatoria, para que los aspirantes puedan participar de acuerdo a sus méritos, indicó. El Consejo de Evaluación emitirá una convocatoria pública con la ordenación necesaria, a fin de que cualquier persona física o moral, público o privada, que tenga conocimiento de alguna conducta o hecho, que pueda considerarse digna del reconocimiento, lo haga saber al Consejo, aportando las pruebas que estime conducentes para demostrar tal hecho. Durante el evento donde estuvo presente la gobernadora del Estado, Mara Lezama Espinosa, y otras autoridades estatales y municipales, posesionarios de la caleta acudieron y realizaron una manifestación para pedir que no los desalojen del resguardo marítimo, los cuales fueron atendidos por la secretaria de Gobierno, Cristina Aguilar Torres.